El Instituto Superior de Villa del Rosario hoy está de fiesta porque celebramos un acto más de colación de grado en las tecnicaturas, en cuatro tecnicaturas que hoy tienen sus egresados. Son 34 egresados que hoy van a recibir su diploma que certifica su egreso como estudiantes y ya egresados de nuestras carreras. Siempre recordamos y decimos que nuestros egresados, la mayoría, casi el 70% no es de Villa del Rosario, sino que es de la región y de Córdoba, tenemos gente de Montecristo, muchas personas que eligen al Instituto Superior como esta oportunidad de progreso, de profesionalización y de salida laboral que es muy importante. ¿Qué carreras son las que en este caso los alumnos se van a recibir? La carrera bandera, la tecnicatura superior en molienda de cereales y geolíaginosa, la tecnicatura superior en desarrollo de software, la tecnicatura superior en mantenimiento industrial y la tecnicatura superior en bromatología. Es un lindo encuentro de la comunidad educativa, nos encontramos con docentes, con exdocentes, con exdirectivos, con exalumnos, con el entusiasmo de los estudiantes que entran a la bandera, todas estas cuestiones son muy lindas, los padres se encuentran. Y hoy tenemos un particular reconocimiento a Hugo Baudaña, que es un molinero de toda la vida, de aquí de Villa de Rosario, que ingresó cuando la carrera de molinería se habilitó para el IPED número 8, ingresó en el año 83 como primera promoción, después fue uno de los primeros docentes del instituto, cuando empezamos en el año 92 con la carrera de molinería a nivel terciario, y después se dedicó a la molinería toda la vida y bueno, eso es muy lindo. Hoy lo vamos a saludar porque se ha jubilado. Un reconocimiento muy importante para este exdocente. Sí, ha sido un gran docente y bueno, sigue siendo porque sigue acercándose al instituto. En estos tiempos un tanto turbulentos, donde la incertidumbre camina rápido, uno cuando es educador tiende a decirles que se va a poder y mucho. Seguimos insistiendo como comunidad educativa y como formadores, como docentes, que tenemos que seguir apostando a una educación, a una educación de calidad, en este caso a una educación superior técnica, apostando a la escuela pública, apostando a que siempre y el día de mañana y el día después de mañana va a ser mejor siempre y cuando te esfuerces en seguir practicando, actualizándote, en seguir siendo vos mismo y sobre todo con valores fuertes para que el profesional que seas, que eres y vas a ser, se constituya en una persona integral, que pueda transmitir y trabajar en equipos diciéndole sí a la humanización, porque eso es lo que está faltando y mucho, el compañerismo, la humanización, el hecho de ponerse en el lugar del otro, el hecho de que podemos seguir adelante a pesar de todo. Por eso a nuestros egresados le decimos eso y siempre que formamos les decimos lo mismo. Con un título uno puede llegar muy lejos, sea cual sea el título que obtengas, porque creemos que la educación es la salida ante cualquier crisis y circunstancia. El Instituto Superior de Villa del Rosario tiene esa convicción y estamos cada vez más convencidos de que es la forma de trabajar y de sentirnos plenos como personas primeros y después como profesionales. El Instituto Superior de Villa del Rosario